La información que se traduce en una videollamada, porque tenemos que hablar, claro, de una consecuencia de la pandemia, que es la crisis económica y la crisis que golpeó duro a los colegios privados. Por eso tenemos ya en esta videollamada a Matías Freire, él pertenece al Colegio Madre Teresa de José C. Paz. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta comunicación. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Muy bien, por suerte. Bueno, nos alegramos. Gracias por tu tiempo y evidentemente una consecuencia de esta pandemia, más allá de la salud, es la consecuencia económica que afectó a toda la sociedad. Pero digo, a los colegios privados durante el 2020 los golpeó y muy duro, ¿verdad? Sí, sí, fue un año muy duro para nosotros económicamente porque las familias tuvieron muchos problemas para poder afrontar los gastos del colegio. Pero bueno, siempre digo lo mismo. Gracias a la ayuda del Gobierno Nacional, al llamado ATP, hizo que nosotros podamos seguir adelante. Y bueno, obviamente que las familias pudieron ir recomponiéndose económicamente y acá estamos, peleándola de nuevo en el 2021. Matías, bueno, a eso te iba a preguntar, ¿no? El 2021 es un año nuevo con desafíos nuevos. Económicamente, ¿cómo está el colegio? Bueno, económicamente estamos reestructurándonos. Es una situación difícil con toda la deuda que se generó en el 2020. Pero bueno, estamos con nuevas expectativas, nuevas esperanzas y saliendo, tratando de salir adelante, ¿no? Es el primer mes que estamos de manera presencial y eso obviamente que ayuda muchísimo para que la gente esté un poquito más a tono con las necesidades del colegio también. Bien, sobre eso vamos a hablar entonces. ¿Por qué esa revinculación, las burbujas, el reencuentro, el tan esperado reencuentro físico, ¿no? El de la virtualidad. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, la verdad que tenemos mucha suerte de que nos viene saliendo bien en este mes y medio que venimos de clases presenciales. Estamos en burbuja, los grupos se dividen en dos. Vienen un grupo una semana presencial y el otro tiene virtual y después cambian esos grupos semanalmente. Así que estamos bien, estamos dentro del protocolo que mandó el ministerio en el plan jurisdiccional. Así que estamos muy contentos porque por suerte a nosotros no nos tocó todavía tener que aislar burbujas, separar algún docente o algún alumno. Por ahora estamos dentro de lo normal, digamos. Bien, Matías, decías de los protocolos, ¿no? Pero recién vimos una particularidad que no se ve en todos lados, que los pupitres de ustedes le han puesto algo que separe, digamos, a los chicos. Ahí estamos viendo esas mamparas de acrílico, ¿verdad? Sí, bueno, es algo que se nos ocurrió en el mes de febrero, charlando en algunas reuniones con docentes y lo que hicimos fue agregarle al tapabocas, que está en el plan jurisdiccional, le agregamos esa pequeña mampara que hace que hacia el frente el niño no tenga contacto con nadie, ni con el docente ni con otro compañero. Bueno, creemos que es una buena protección, similar a lo que pasa en un banco o en algún supermercado. Bueno, lo tiene cada chico en su pupitre o en ese que están viendo ahí de nivel inicial, que se sientan dos chicos en la punta y en el medio está separado por ese acrílico. Evidentemente la protección ante todo, ¿no? Y esto deja más tranquilo a los padres que por ahí pueden llegar a tener alguna duda, que también es razonable que los padres tengan miedo todavía porque lo hemos vivido en el 2020 todos, pero este 2021, por ahí eso todavía queda. Seguro, el miedo lo tenemos todos, como papá, como docente, los alumnos más grandes que tenemos de sexto año también tienen sus miedos. Digo, la preocupación está, debemos tratar de hacer todo dentro de los protocolos necesarios y hacer todo dentro de lo que está bien. Si nosotros cumplimos con esas pautas, tanto nosotros dentro de la escuela como las familias fuera de ella, no vamos a tener mayores problemas. Bien, Matías, te hago la pregunta del millón porque todos ya entendemos que estamos dentro de una nueva ola y dentro de esta nueva ola se vuelve a la virtualidad, es decir, se cancela, vos qué decís, la presencialidad, volvemos a la virtualidad con el 2020. Primero tengo que decir que no tenemos ninguna información de esas características todavía en Provincia de Buenos Aires, nadie dijo de que las clases se pueden llegar a cancelar, no tenemos esa información. Ahora, en una apreciación personal yo creería que no, que no va a haber una suspensión de clases muy parecida a lo que fue el año pasado. Podría llegar a pasar que una semana se suspenda, pero va a ser muy sectorizado. Si algún colegio tiene alguna problemática, ese colegio suspenderá una semana o 15 días según lo que necesite, pero no creo que sea algo masivo. Eso es una apreciación mía, la realidad es que no lo sabemos. Bien, Matías, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos que nos hayas contado esta realidad como colegio privado también y como papá, por supuesto, así que te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y nos estamos viendo, muchísimas gracias. Muy bien, allí lo teníamos a Matías para conocer un poquito la realidad de los colegios privados en la pandemia que han recibido un duro golpe y que, como dijo él, se están recuperando, pero no es fácil.